el temblor, vámonos por la libre, buen día. Hermano, muy buenos días, y además habría que felicitar a las autoridades educativas porque en menos de veinte minutos ya le han mandado un comunicado en donde decía que todo estaba en perfectas condiciones. Este, por fortuna sí, por fortuna sí, y lo del caso del Pochotán te digo que ya desde el diecisiete ya había había problemas de este tipo, o sea, no, no es este, no es nada nuevo, por desgracia, ahí hay problema ahí con el terreno, pero bueno, eso es otra cosa que ya con mucho gusto lo platicaremos en otro momento. Lo importante en una actividad trascendente es que ocho ministros de la corte ya diez en realidad se pronuncian por declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Esto es un gran avance en el distrito federal, o lo que antes era distrito federal y ahora Ciudad de México, ya desde hace muchos años, varios años, ya se tiene la oportunidad de abortar con todas las comodidades y con todas las seguridades sobre todo para las mujeres que así lo deseen. Ayer en la conferencia de prensa de Morena decían que ha sido muchos años de lucha y así ha sido, muchísimos años de lucha, alguien dice, bueno, ¿y por qué no se cuidan antes de eso? Todos sabemos perfectamente que hay cuerpos muy distintos y que hay cuerpos muy diversos, ¿y por qué no dejar? Mientras más libertades haya en el mundo, siempre será mejor una libertad más, nunca se hace daño, nunca se hace daño. Estoy hablando de libertad, libertad en donde tú tengas la oportunidad de decidir sobre ti mismo y todo está permitido en mi concepto, siempre y cuando no te hagas daño ni a ti y le hagas daño a los demás. Y en este caso ha habido una serie de estudios mediante los cuales se asegura de que hasta determinado tiempo, pues en realidad no hay una una forma de emociones, por decir algo. Entonces, que la mujer decida, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué seguir construyéndose casas en base a abortos clandestinos? ¿Por qué la mujer tiene que arriesgarse a quedar en una plancha o muerta o quedar este para todo el tiempo estéril? ¿Qué necesidad hay de eso cuando puede tener todos los cuidados? En todos los años que ha tenido esta cuestión de aborto permitido, nadie, porque todo mundo pensó, es que van a venir a formarse en largas filas. Mentira. No han sido más que los que antes se hacían en forma clandestina, ahora se hacen en forma abierta con todos los cuidados, y no se tiene más que el caso de una joven fallecida, pero por condiciones distintas a la a las cuestiones del aborto, nada más. Entonces, ¿cuánto? ¿Qué cuesta una vida? Una vida no tiene precio. Una vida tiene, debe tener cuidado desde siempre, y tú debes tener la responsabilidad de ti mismo. ¿Cuántas veces se ha de, se han obligado a las pobres mujeres a tener que aguantar una, un embarazo, y después a una criatura que fue producto de una violación multitudinaria? Imagínense nada más lo que es eso, y se le ha obligado porque no se puede el aborto, es una situación que no, ¿por qué no? ¿Por qué siempre tienen que seguir los prejuicios por encima de la cuestión distinta? Que cada quien sea libre de autodeterminar sobre sí mismo, ni siquiera la pareja es, es, es la mujer la que tiene que decidir. Obviamente, si es en colaboración con la pareja, siempre será mejor. Los acuerdos, los acuerdos siempre son fructíferos, siempre son positivos. Bueno, ya también las mentales siempre serán positivas. Que la persona acepte el caso de la marihuana. Han aumentado fumadores porque ya ahora hay libertad para hacerlo. No, usted, que nunca ha probado la marihuana, dijo, ay, como ya está permitida, la voy a probar. No la va, no la va a probar. Cuando se apruebe lo del aborto, ¿verdad? Esto tampoco le va a decir, ahora, vete a abortar, a fuerza. No, es si quieres, como quieres, y cuando quieras, siempre y cuando, desde luego, se cumplan con ciertos requisitos para no poner en peligro tampoco su vida. En fin, las libertades nunca están de más. La libertad y el derecho a decidir sobre sí mismo, sobre tu cuerpo, mujer, es una de las libertades más importantes. Y ahora, ¿por qué en la capital de la república? Sí, ¿por qué en Coahuila y los demás estados son distintos? Son marcianas, son venusinas, no. Libertad tiene que ser absoluta y algún día sea una libertad mundial, esa, y muchas libertades que todavía nos sueltan por conquistar. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por los libres. Muy buenos días.